Bienvenidos al tercer coloquio de Educación y Educación Desarrollado por la Universidad Pedagógica Nacional de Educación Programa de Psicología y Pedagogía Y en particular el de Geológica y Educación Educativa Para nosotros es un gusto tenerlos en este espacio Y darles una calurosa detenida a nuestros invitados y a nuestras invitadas Con una experticia y una experticia investigativa en el campo de la orientación de educación significativa Darles la bienvenida a los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional del Eje de Orientación Educativa Quienes han liderado de manera consecuente este proceso A los miembros de la red de orientadores del Distrito Capital que se encuentran presentes Orientadores y orientadoras que su trabajo diario en nuestras instituciones educativas Es significativo y representativo para nuestras posibilidades de construcción de un campo Y por supuesto a los estudiantes, a las y los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional que se encuentran hoy presentes Agradecemos a todos su asistencia, su participación y su disposición en este evento Esta mañana vamos a desarrollar nuestro tercer coloquio de orientación educativa A propósito de la investigación en orientación educativa Un campo o un tema que es bastante representativo Un asunto que resulta visto desde diferentes tópicos y que tiene bastantes discusiones Hemos señalado hasta acá que la orientación educativa y las posibilidades de investigación Pues tiene una parte, una posibilidad de construirse como disciplinario De construir un campo disciplinario Ese campo disciplinario tiene diferentes avistas, diferentes posibilidades Y vamos a encontrar en la voz de nuestros interlocutores Esta mañana Cómo de alguna forma construir un campo representa hoy un reto Pero también una realidad Porque es un campo que se viene construyendo desde la práctica Desde los saberes y por supuesto desde el quehacer de nuestros orientadores y orientadoras del evento Un campo que viene en Colombia, se ha desarrollado por más de 60 años Y que hoy por hoy necesitamos en el reato Ese lugar de investigación, ese lugar de ese final Así las cosas Esta mañana vamos a discutir sobre el asunto de las posibilidades investigativas Y las realidades investigativas del campo de la orientación educativa Con nosotros esta mañana se encuentra Jennifer Monroy Quien ha desarrollado el tema del panorama actual de orientación educativa En las instituciones educativas oficiales de Cristina Marte Que es miembro de la red de orientadores y orientadoras de dicho departamento Es licenciada en psicología y cargóquera en la Universidad Pedagógica Nacional Y su maestría es en educación de la Universidad Nacional de Colombia Enseguida encontramos a Alicia Andrea Bernardo Santa Cruz Quien ha trabajado en la orientación escolar en el barco de la convivencia escolar Y va mirada desde las representaciones sociales en el caso de la institución educativa departamental Alfonso López Pumarejo del municipio de León Donde también trabaja Ella es en supergrado de psicóloga Y su posgrado es de la Universidad Pedagógica Nacional Como maestría en educación Y como último invitado esta mañana Tenemos a Gustavo Gladino Pardo Quien ha trabajado sobre orientación educativa en Colombia Los discursos y las prácticas bajo sospecha El profesor Gustavo es magister en investigación de problemas sociales contemporáneos De la Universidad Central Y además es licenciado en psicología y pedagogía De nuestra Universidad Pedagógica Nacional A ellos nuestro agradecimiento Nuestra bienvenida y nuestro más tardoso afecto Por estar presentes en este evento Entonces, desde la experiencia investigativa De nuestros invitados Que queda muy bien señalada y prevista esta mañana Vamos a iniciar pidiéndoles que nos cuenten Cuáles son los temas en los que nos han investigado Fundamentalmente su investigación postgradual Esa orientación educativa Las categorías asociadas a esa investigación Sobre orientación educativa Y digamos una descripción muy general De este aspecto Entonces, tienen la palabra Muchas gracias Buenos días Bueno, el tema de la orientación escolar Es un campo que desde el momento en que estaba haciendo el pregador Ha sido como controversial Porque empezamos a discutir cuáles son nuestros sabores disciplinares Y al momento de llegar a la práctica Y ya llevar más o menos 10 años en ejercicio en instituciones privadas Y siempre en el sector oficial Vemos que definitivamente si hay unas características propias Y por eso fue que a través de la maestría en educación En la Universidad Nacional Me dediqué a estudiar Casi por 3 años Esos comportamientos La investigación me les comentaba En 3 Que estudié panorama En el estudio de caso específico De la provincia de Guantel Que somos municipio de Cundinamarca 10 municipios Perdón Departamento de Cundinamarca 10 municipios La conforman Y ahí decidí analizar Lo que yo llame tres tensiones Me sugerían llamarlo confrontación Contrastación Pero en realidad pues en el ejercicio se ven como tensiones Entonces hay un análisis de los aportes académicos Que nos pide la academia A los orientadores escolares que hagamos Cuáles son esos principios Esas formas pedagógicas y humanas De acercarse al estudiante En ese mundo de lo educativo Una segunda tensión Que es todo este avance Y las determinaciones normativas Que tenemos en el país Siempre hemos dicho que nuestro país Es rico en leyes Pero a veces en la ejecución Nos quedan algunas cositas en el trintero Entonces nos dedicamos a analizar Qué había también dentro de las normativas Entonces, ¿qué nos dice la academia en la tensión 1? ¿Qué nos dicen las normas en la tensión 2? Como lo decían Son 6 décadas de normativas Muy importantes y muy interesantes Que empiezan ya ahorita a sumar Una sexta década En la que están saliendo también Los temas muy interesantes Que deben seguir siendo analizadas Y finalmente Una tercera tensión Que es el saber De los orientadores Que están en el ejercicio Tomamos La red de orientadores De Cundinamarca La mesa Del municipio De la provincia de Jardé Y empezamos a entrar En diálogo Con los compañeros Para analizar Qué estaba pasando Dentro del ejercicio Cuáles eran Sus prácticas Y qué habían encontrado Dentro de las instituciones educativas De ahí Salieron unas categorías De análisis Muy importantes Algunas de Relaciones Gremiales Otras académicas Y unas muy interesantes Que van a ser humanas Principios ¿Cuáles deben ser Los principios Del docente orientador O como nos denominan A nosotros Docentes con funciones Orientador ¿Cuáles son los Los derroteros? Otra categoría Que surgió Que se le da Mucha importancia Y creo que es Por la gran acogida De psicólogos Dentro del campo De la orientación Escolar Y es la atención Individual Una tercera categoría Que fue El aporte De los docentes Orientadores A la convivencia Escolar Creo que mi compañera Lo va A desglosar Muchísimo mejor Una cuarta categoría Que es el aporte Del orientador Escolar En la construcción Del clima escolar Y ellos diferencian Claramente el clima Escolar Y la convivencia Escolar Por eso quedaron Dos categorías Distintas Una quinta Que es como Un docente Orientador Organiza su labor Y finalmente Unas propuestas De mejora Unas propuestas De mejora Que salen En las extensiones Las necesidades De cumplimiento Normativo Las necesidades De aportes E investigaciones Académicas Y pues Las necesidades De concreción De asuntos Gremiales De los docentes Orientadores Esta investigación No dejó más Que puertas abiertas A seguir transformando Y encontrando Situaciones Que ya empiezan A puntualizarse Dentro de esta Última convocatoria En la que estuvimos Orientadores En las instituciones Que empezó Que empezó en 2010 Y que es una invitación A ustedes Como estudiantes Y colegas A seguir Para poder nutrir El campo De la orientación Escolar O la orientación Educativa Como se ha estado Denominando Entrando En la orientación Políticos Y hemos permitido Posicionar El proceso Que hace El docente Con funciones De orientador Que es psicopedagogo Y el docente Con funciones De orientador Que es trabajador Social O el docente Con funciones De orientador Que es psicólogo ¿Por qué? Porque se vuelve A ver Que la orientación Escolar Corresponde A un departamento No puede ser Solamente En la institución Un orientador Debe ser Un aporte Interdisciplinar En el cual La institución Se nutra Con los aportes De los diferentes Campos Del saber Por eso También Hay la polémica La orientación Escolar ¿Podrá acaso Acoger Tantas Fuentes De conocimiento Tantos Campos Disciplinares O necesitará De pronto Del aporte De algunas disciplinas Que no necesariamente Se estén construyendo En torno A la orientación Escolar Cuando el orientador Escolar Entra a ejercer Su labor También se encontraron Algunos asuntos Gremiales Que son fundamentales Y que nosotros Como orientadores Resaltamos Y es por ejemplo Lo que se ha mencionado En la mesa Acerca de las redes Para el orientador Escolar Resultó muy importante El trabajo En red Y no estoy hablando De redes Interinstitucionales No estoy hablando Del hospital No estoy hablando De la alcaldía No estoy hablando De la comisaría De familia Estoy hablando De la necesidad Del orientador Escolar Por encontrar Un par Y trabajar A la par Con él A pesar De no pertenecer A la misma Institución ¿Qué quiere decir esto? Reafirma Nuestra sospecha Que existen Unas tensiones En lo que está sucediendo En lo que dice La norma En lo que dice La academia Porque se necesita De una red Una agrupación De personas Trabajando En torno A este saber Específico El orientador A diferencia Del matemático No considera Que esté haciendo Su trabajo En el momento En que se cierra Hacerlo solo Finalmente Uno de los De los aportes Más Relevantes Como les decía Salieron unas conclusiones Muy interesantes Del trabajo Que se pudo hacer Con los compañeros De la provincia Y es La necesidad Que los Compañeros Que ejercen Labores directivas Y los padres De familia Es decir Los otros Adultos De las instituciones Que no son Los profesores Entiendan Cuál es el aporte Que puede hacer Un orientador A las instituciones Y en sí A sus hijos Hay unas expectativas De la comunidad educativa Que sería muy interesante Entrar a investigar Porque Estas expectativas Que se le demandan Al orientador O se le demandan En sí A la orientación Escolar A veces están Desbordadas O a veces Pretenden Asuntos Que reemplazan A otras De las esferas De los niños Podríamos decir Que a veces La familia O el cuerpo Directivo De la institución Quiere reemplazar El sector salud Con el orientador Escolar Quiere reemplazar La esfera afectiva De la familia Con el orientador Escolar Y hay que empezar A estudiar Este campo Para poder también Posicionar Nuestro saber No solamente Entre nosotros Sino también Que un padre De familia Un compañero Rector O un compañero Coordinador Sepa claramente Cuál es nuestro aporte A esas dinámicas Educativas La invitación A seguir construyendo Claramente Estas investigaciones Lo que pretenden Es ser un aporte A muchas investigaciones Más que nos corresponde A los orientadores Escolares Escolares Hacer Y definitivamente A seguir trabajando En redes No solamente Lo decimos Como orientadores Lo decimos También como seres humanos Hay que defender El campo Desde Les comentaba Desde hace 10 años Venimos conociendo De la tensión Que nos produce No tener Entre grandes comillas Un saber específico Y espero que De alguna manera Estos espacios Nos sirvan Para ir construyendo Muchísimas gracias Muy buenos días Ahora sí Para todos Inicialmente Agradecer A la Universidad Pedagógica Al Colegio Andrés Bello A Andrés Y a Oscar Por la invitación Y a mis compañeros Mis colegas E investigadores Es muy importante Uno Que se trate De estos temas En específico De la orientación Escolar ¿Por qué? Porque ustedes Deben conocer Muy bien Los escritos Y toda la producción Que tiene Julián Mosquera ¿Sí? Inicialmente Él nos da Unos cuestionamientos Y nos dice Existen Algunos vacíos Curriculares Epistemológicos Que dan cabida Para que pensemos Si existe Él nos menciona Que existe Una disciplina Como tal De la orientación ¿Sí? Por lo cual Ese fue Como mi motivo Y mi incentivo Para iniciar Un proceso Investigativo De maestría En la Universidad Pedagógica A pesar De que De que Mi desarrollo Como tal Personal Personal No fue En la ciudad O en el Municipio De Nemocó Ni de Cundinamarca Sino que vengo De la ciudad De Pasto Y vine acá Me presenté A una convocatoria Y entré En un proceso Del trabajo Como tal De la orientación Cuando entré A la maestría Hubo Muchos Impaces Por así decirlo No sólo Investigativos No sólo Personales ¿Sí? Que hacían Un poco Más difícil La investigación Inicié Exactamente En el 2014 En la Maestría Y la investigación Duré Dos años Y medio En los cuales Inicialmente Mi testarudez Me decía Que tenía Que iniciar Un proceso Con la orientación Escolar ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo también Encontraba Muchos Vacíos No sólo Teóricos Epistemológicos Sino en la Práctica ¿Sí? Yo había Mirado muchos Colegas que Por ejemplo Mencionan Y dicen Es que los Orientadores No hacemos Intervención Y eso Es falso Los orientadores Intervenimos ¿Sí? Intervenimos Muchos Procesos Personales Familiares Etcétera Por lo cual Empecé A encaminarme De la orientación Y esa es la Primera categoría General que saqué La orientación Escolar Bajo La convivencia Escolar ¿Por qué? Porque había salido La ley 1620 Y el decreto Reglamentario 1965 En donde Describe El rol Del orientador Como que Como el que Registra Documentalmente Los procesos El que Remite El que Hace una Tensión Una Prevención Pero Quedamos Ahí Y nada Más En el Campo De la Convivencia Y en el Marco Normativo Por lo cual Inició Un proceso Con los Estudiantes De mi Institución Donde Elaboro Una Investigación De corte Cualitativo Bajo Las Representaciones Sociales Que 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 Era Lo que Yo Quería Mirar Era Caracterizar El Que Representaciones Ellos Encontraban De la Orientación Escolar En el Marco De la Convivencia Si Y Utilice Ciertas Técnicas Ahí Investigativas Como La Entrevista Si La Encuesta Pero Bajo Esas Representaciones Sociales Y ¿Por qué Lo hice Así? Porque Muchos Teóricos Que Nos Dicen Que La Orientación Escolar Está Centrada En Lo Psicopedagógico Y Solo Es Ahí Y Nada Más Otros Nos Dicen Que Va Encaminado A Habilidades Sociales Va Encaminado A La Orientación Socioocupacional Vocacional Si Pero Mi Marco De Comprensión Era Mucho Un Poco Más Ambicioso Porque Lo Estoy Mirando Como Desde El Campo Comunitario Si Interactuar Como Dice La Representaciones Sociales Esa Parte Cognitiva Con Lo Social Lo Socio Cognitivo Si En Donde Se Mire Esas Prenociones Esos Conceptos Esas Creencias Que Tenemos De La Orientación Escolar Para Llegar A Cimentar Realmente El Rol En La Convivencia Escolar Si Entonces Que Que Categorías Se Sacaron Generales Dos Orientación Escolar Y Convivencia Escolar Desde La Orientación Escolar Los Autores Que Se Perfilaron Para Este Estudio Están Están Vizquerra Desde España Y Mosquera Que Fue Uno De Los Fundamentales De Aquí De Colombia Que Utilicé Desde Mi Marco De Comprensión De Las Categorías Y Desde El Marco De La Convivencia Hay Un Autor Colombiano De La Universidad Del Valle Carlos Calar Que Nos Habla Sobre La Convivencia Social Y También Tomé A Ortega Que Habla Sobre La Convivencia Escolar Como Tal Salieron Unas Subcategorías Ahí Desde La Orientación Escolar En Donde Están La Primera Subcategoría Son Los Agentes Educativos Y Dentro De Esos Agentes Educativos Pues Están Las Personas Los Estudiantes La Familia La Pareja Y Esos Mismos Agentes Coincidían En La Convivencia Porque En La Hay Interrelación Con Un Otro Grupos De Que Docente Docente Estudiante Estudiante Grupos De Pares Etcétera Ahí Hubo Una Coincidencia De Esas Subcategorías En Cuanto A Los Agentes Educativos Otra Categoría Que Se Utilizó Desde La Orientación Escolar Eran Los Procesos Terapéuticos Los Procesos Terapéuticos Interventivos Y Uno De Ellos Pues Es La Terapia La Intervención Como Tal La Segunda Es La Prevención Que Se Hace Y En Esa Prevención Si es Importante Tomar En Cuenta Que A Veces En El Marco Escolar Nos Tienen Conceptualizados A Los Orientadores Como Le Decía Hoy Al Compañero Informalmente Como Los Que Hacemos Todo O Como Los Que Hay Una Problemática Y Que Dicen Haga El Taller Usted Vaya Y Haga Recreación A Veces Nos Tienen Como Los Recreacionistas Si Nosotros Debemos Hacer Respetar Nuestro Campo Porque Porque Nosotros Tenemos Un Estatuto Dentro De La Escuela Y No Solo Dentro De La Escuela Porque El Orientador También Se Visibiliza En La Familia En El Campo Individual Personal Otra De Las Subcategorías Fueron Las Habilidades Para La Vida Vizquerra Nos Habla Mucho Sobre Eso Sobre La Potencialización De Dichas Habilidades Al Igual Que Mosquera Tiene Un Compendio De Competencias Dentro De La Orientación Escolar Que Fueron Muy Importantes A La Hora De Hacer La Investigación ¿Qué Es Lo Que Se Pretendía Dentro De La Investigación Hacer Un Análisis De Contenido Desde Las Representaciones Sociales Entonces Cada Discurso Porque La Base De La Representación Social Es El Discurso La Percepción Que Se Tiene Dentro De Esos Discursos Que Daban Los Estudiantes Los Directivos Los Docentes Porque Esa Fue La Población Los Actores Que Fueron Encuestados Como Tal Entrevistados Se Hizo Un Análisis De Contenido Desde Categorías Y Esas Categorías Fueron Analizadas E Interpretadas Para Finalmente Sacar Ya Como La Conclusión General De La Investigación En Donde Nos Arrojan Ciertas Tensiones Como Dice La Compañera Desde La Convivencia Escolar Y ¿Por qué Tensiones? Porque Como les decía Inicialmente Esas Tensiones Que se Visibilizan No sólo De los Docentes Sino De los Estudiantes Son De las Creencias Que ellos Tienen De la Orientación ¿Sí? Ellos Ellos Manifestaban Dentro De De la Orientación Decían Lo que Pasa Es Que Cuando Ustedes Socializaron El Manual De La Institución De Convivencia Ustedes Mencionaban Que La Orientadora Sólo Hacía Esto Pero Yo Miro Y Yo He Estado Ahí En Orientación Que Hacen Muchas Más Cosas Como Que Como La Conciliación Como La Mediación Hubo Algo Que A mí Me Parece Muy Atractivo En La Investigación Y Es La Esfera Afectiva ¿Sí? Y Es Que Los Estudiantes Y Docentes Manifestaban A Veces Nosotros Vamos A Orientación Porque Queremos Sentirnos Escuchados Porque En Casa O En Pareja No Nos Escuchan Y Necesitamos Que Nos Escuchen Que Nos Guíen Que Nos Acompañen ¿Sí? Entonces Hay Un Desconocimiento También De Esa Esfera De La Afectividad Que Sería Un Componente Pues Muy Importante Dentro De La Orientación Por Lo Cuál Ya A Manera Como De Conclusión Salieron Dentro De Este Marco De La Convivencia Varios Categorización Final En Donde Se Miraba Al Orientador Como Guía Esa Fue La Primera La Segunda Fue Que Lo Miraban Al Orientador Como El Acompañante ¿Sí? Como El Que Hacía El Enlace Con Ellos La Tercera Era Que Miran Al Orientador Como Esa Persona Experta En La Prevención En La Atención En Los Seguimientos Y En La Intervención Y La Otra Era Que Miraban Al Orientador En El Desarrollo De Potencial Que Nosotros Desarrollábamos El Potencial De Un Otro Sea Estudiante Sea Familia ¿Sí? Pero Un Potencial Enfocado ¿En Qué? En Las Habilidades Que Tiene El Otro ¿Sí? Entonces ¿Qué Se Puede Destacar Finalmente De La Orientación Es Que Hay Una Amplia Gama De Opciones Para Investigar ¿Sí? Pero Que En Muchas Ocasiones Se Está Desconociendo En El Campo De La Convivencia La Mediación Como Un Factor Principal Del Orientador Escolar Les Dejo Ahí En Continuar Le Doy La Palabra A Mi Compañero Bien Buenos Días Para Quienes Llegaron Después Del Inicio Mi nombre Gustavo Aladino Bien Mi Investigación Es Una Investigación Incomoda Debo Reconocerlo Para Algunos De Los Colegas Nace De La Incomodidad Pero Debo Aclarar Que La Incomodidad Primero Es Personal ¿Sí? El Título De Mi Investigación Como Tal Es La Orientación Educativa En Colombia Discursos Y Prácticas Bajo Sospecha Cuando Tomé La Decisión De Hacer Una Maestría Quise Hacer Una Maestría Que Alimentara No Solamente Mi Que Profesional Sino Aquella Insatisfacción Que Yo Tenía ¿Sí? Sin Saberlo Porque A veces Uno Tiene La Insatisfacción El Vacío ¿Sí? El Malestar Que Sa Latente Pero Uno No Lo Reconoce No Es Capaz De Reconocer ¿Qué Es Eso Que Me Molesta De Lo Que Estoy Haciendo ¿Sí? Cuando Empecé A Hacer La Maestría Mi Idea Inicial Era Buscar Metodologías Más Lúdicas Más Didácticas Más Entretenidas De Hacer Orientación ¿Sí? Y En Este Traspaso De Leer De Estudiar De Cuestionar Y De Cuestionarme ¿Sí? Me Leer Un Totazo Contra El Mundo ¿Sí? Creo Que Lloré Unas Tres Cuatro Vezes Leyéndolo ¿Sí? A Profundidad Porque Ya Uno Rompe Ciertos Esquemas Ciertos Paradigmas Con Los Que Nace Crece Y Desarrolla Su Quehacer Entonces Lo Primero Que Hice Fue Reconocer Esa Insatisfacción Y Ver Que No Era Un Mejoramiento De La Orientación Lo Que Yo Quería Ejercicio Docente Ejercicio Social Y Político ¿Sí? A Partir De Ahí Inicio Una Búsqueda Y La Inicio En Lugares Inóspicos En Lugares Totalmente Desconocidos Entonces Empiezo A Buscar Las Sombras De La Orientación ¿Sí? A Ve Uno Ve Que Hay Médicos Ve Abogados Ve Trabajadores Sociales ¿Sí? Que Están Actuando Pero Algunos Se Atreven A Ir Un Carreras Otros Entran En Crisis Yo Entro En Crisis ¿Sí? Al Entrar En Esas Sombras Y Al Hacer Una Confrontación Y Esa Confrontación Me Llevó A Cuestionar Las Prácticas Y Los Discursos De La Orientación Educativa Es decir Y Lo Coloco De Manera Constructiva Quiero Aclarar Eso ¿Sí? La Universidad Pedagógica Donde Yo Me Formé Tiene Como Principio La Universidad Formadora De Formadores ¿Sí? Pero ¿Qué Forma Estamos Tomando? ¿Qué Forma Estamos Reproduciendo ¿Sí? Con Nuestros Estudiantes Con Los Demás Docentes Con Las Instituciones Educativas ¿Cuál Es la Forma? ¿De dónde Viene Esa Forma Que Estamos Dando Que Estamos Replicando Que Estamos Reproduciendo ¿Sí? Estamos Realmente Interesados O Conscientes De Esa Forma Entonces A Partir De Ahí Nace La Pregunta Por El ¿Dónde? ¿De dónde Vienen Las Prácticas De Ser Orientador? ¿De dónde Vienen Los Discursos De Hacer Orientación? ¿Sí? ¿Es Realmente Algo Del Marco Colombiano? Algo Que Sucede Realmente En El Entorno De La Institución Educativa O Algo Que Realmente Yo Veo En El Escenario Educativo O Es Algo Que Yo Estoy Reproduciendo Conscientemente O Inconscientemente De Lo Que Me Enseñaron A Hacer Y De Lo Que Yo Alcanzo A Hacer En Ese Pequeño Escenario O Para Algunos Es Grande Que Es El De La Orientación Educativa Y Luego Con Todo Respeto Y Cariño ¿Sí? Porque Uno Debe Empezar A Cuestionar Esos Elementos En Esta Investigación Empiezo A Hacer Una Revisión Documental ¿Sí? Tuve Opciones De Hacer Grupos Vocales Hacer Entrevistas La Verdad Me Focé A No Hacerlo Para Hacerlo Más Neutro En Esta Investigación Y Partir De Hacer Preguntas No Desde Mis Prejuicios ¿Sí? Sino De Saber De Dónde Vienen Mis Prejuicios E Intentar Vislumbrar Un Espacio Totalmente Neutral Lo Entonces Me Pregunto Y Empiezo A Indagar Documentalmente Desde Las Teorías Psicoanalíticas Que Entran Alimentar Las Corrientes Psicológicas Que Llegan Alimentar La Orientación Desde Las Corrientes Sociales La Normativa ¿Sí? Y Hago Un Análisis De Discurso De La Parte Normativa Un Análisis De Discurso De Lo Que Se Maneja En Orientación Con Todas Las Ramas Que Entran A Los Últimos 60 Años Para Acá Que Es Donde Ya Normativamente Se Reconoce La Orientación Y Se Empieza A Trabajar Y Encuentro Que Los Discursos Y Las Práticas No Son Propias Como Uno Creería Que Son Sino Que Son Totalmente Importadas ¿Sí? Algunas De España Algunas De Francia Principalmente Estados Unidos ¿Sí? Si Uno Revisa Mucho El Trabajo De Julián Emigro Mosquera Mosquera Uno Encuentra Por Ejemplo Que A Él Y Me Parece Algo Injusto Y Aquí Me 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 Hacer Algo Justicia Que A Él Muchas Veces Lo Plagian En Trabajos De De Grado De Pregrado Y De Posgrado Y No Le dan El Reconocimiento Que Él Merece A Nivel Investigativo Muchas Veces Al Profe Lo Plagiado Y Con El Trabajo Que Él Y Otros Orientadores Toman Su Viaje Hacia El Norte Y Traen El Modelo Y Empiezan A Aplicarlo Especialmente Desde El Modelo De Los Inems Que Ahí Se Repercute A Escuelas Públicas Escuelas Privadas Empiezan A Permear Una Sede De Especializaciones Dentro De Cada Contexto Escolar Y Uno Entiende Que Realmente El Discurso Que Estamos Simbólica Práctica Y Epistemológica Enfocada A Hacer De Las Personas Un Elemento Netamente Productivo O Económicamente Social ¿A qué Me Refiero? La orientación Nace Como Un Dispositivo De Control Según Lo Que He Podido Especial En Mi Investigación Precisamente Para A favorecer El Desarrollo Económico De Ciertos Países Del Sur Con Mirada Desde El Norte Y Algunas Miradas Eurocentristas Entonces Es Ver E Intentar Cuestionarse Sobre Esa Relación Del Discurso Que Estamos Manejando Como Orientadores Y Llego A la Conclusión Inicial Que Luego Ya Fue Debatida A la Conclusión Inicial De Que La Orientación Educativa Es Un Dispositivo De Control De La Biopolítica Para Aquellos Que Están Empapados O Cercanos A Las De Michel Foucault Encontrarán El Tema De Las Tecnologías Del Yo Especialmente La Tercera La Cuarta Como Instrumentalización De Algunas Poblaciones Para Generar Productividad Territorial Si Y Desde Ahí Se Plantea También Cuál Es La Función De La Orientación Educativa Al Intentar Normalizar A Los Anormales Al Intentar Ajustar A Los Desajustados E Intentar Institucionalizar A Los Que No Están Dentro De Los Parámetros Escolares Si Y Lo Reitero Lo Hago Con Todo Respeto Y Con Todo Cariño Y Es Cuestionar Realmente Cuál Es El Papel Social Que Está Desarriendo La Orientación Educativa En Las Instituciones Y A Nivel Político Si No Culpo A Los Orientadores No Culpo A Universidad Sino Que Es Toda Una Gama Que Se Ha Venido Dando Desde La Gubernamentalidad Si Y Netamente Colombiano Si No Lo He Podido Ver Casi Que Calcado En Diferentes Países Hermanos Si Al Sur Al Norte Al Oriente Y Demás He Visto Como Este Modelo De Instrumentalización De La Educación Especialmente La Orientación Educativa Se Ha Repetido En Otros Países Casi Que Con El Esquema Si Un Grupo Viaja Al Norte Trae El Modelo Lo Institucionaliza Empieza A Formar A Otros Agentes Sociales Empieza A Especializarse Y Permea Todas las Escalas Sociales Si Pero Las Permea De Formas Diferentes Si Entonces Uno encuentra Que La Orientación Educativa En Estratos 1 2 y 3 Es Muy Diferente A La Orientación Educativa De Otros Estratos Si Que Es Diferente Sistema Inem A Los Items Si A Través De Los Discurso Que Están Manejando Si Y Que Actualmente La Orientación Educativa Tiene Unos Encargos Si Más Que Unas Cargas Son Unos Encargos Sociales Económicos Que Llegan A Reestructurar Prácticamente Las Prácticas Y Los Discursos Enfocados Siempre A Cómo Generar Esa Modernización De Los Subjetos Si Entonces La Pregunta Es ¿Realmente Estamos Educando A la Gente Para Que Sea Libre Pensador Y Consciente De Unas Tareas Y Caceres Sociales O Estamos Generando Unos Ajustes Sociales Para Una Maquinaria Económica Que Se Está Generando En Colombia A Nivel Que En Otras Partes De Latinoamérica Entonces Aquí Lo que Hago Es Es Desarrollo Sobre El Cuestionamiento De Los Subjetos Políticos Que Somos Como Orientadores Y De Los Subjetos Políticos Que Estamos Generando En Las Instituciones Educativas Si No Solamente Con Los Estudiantes Si Sino Con Las Familias El Orientador Es Prácticamente Un Punto De Panóptico Si Que Es El Concepto Que Manía Foucault Para Esa Mirada Más Allá De Lo Que Es Visible Si Entonces El Orientador Entra A jugar Como Un Panóptico Institucional De Los Subjetos No Solamente Los Estudiantes Sino De Las Familias Si Cuando Muchas Veces Se Nos Dice Que Debemos Intervenir O Debemos Remitir O Generar Elementos Interinstitucionales Si Estamos Actuando Como Ese Elemento De Panóptico Y La Invitación Es Precisamente A Preguntarnos Por Esos Encargos Y Ese Tipo De Institucionalización Que Somos Que Hacemos Y Que Podemos Transformar Después De Este Panorama General De Conocer Las Investigaciones Que Han Realizado Nuestros Invitados Quedan Varias Cuestiones Que Señalar En Este Primer Panorama Como Elemento Común Digamos Como Se Establece Esa Tensión Norma Función Si La Norma Como Ordena A Los Orientadores Como Ese Sentido Normativo Aparece Ese Lugar Normativo Aparece Como Un Derrotero Pero También La Función Y Realmente El Sentido Que Se Le Quiere Dar A Esa Orientación Si Nos Fijamos Las Tres Investigaciones Tienen Como Ese Condición Normativa Que Establece Las Funciones Los Roles Del Orientador Hay Un Derrotero Allí Pero Eso Está Contrastado De Alguna Manera Con El Sentido De La Orientación Lo Que Queremos Hacer Ese Para Que De La Misma Orientación Incluso Interpelando Por Esa Subjetividad Del Orientador Y Si Vamos Un Poco Más Allá La Subjetividad Del En La Institución Donde El Orientador Cumple Su Función También Señalar Como Nuestros Expertos Nos Han Señalado Como La Orientación Aparece En Dispersión Como Un Campo Atomizado Con Diversas Posibilidades Diversos Roles Diversas Funciones Incluso Diversas Categorías Lo Notamos Incluso En Los Saberes Las Perspectivas Epistemológicas Y Las Comprensiones Psicológicas Sociológicas Filosóficas Incluso Políticas De Esos Roles Es decir Claramente Es un Campo Amplio Es un Campo Que Requiere Cada Vez Más Investigación No Para Cerrarlo Sino Para Comprender El Sentido Y Uso De La Orientación Educativa Y Finalmente Dentro De Este Ejercicio Investigativo Que Nos Han Señalado Ponernos De Acuerdo Frente Al Sentido De La Orientación O Ponernos De Acuerdo En Que La Orientación Sería Un Asunto Nodal Es decir Casi Que Como Sugerencia Como Recomendación Nos Comienzan A Decir Nuestros Expertos Esta Mañana Necesitamos Ponernos De Acuerdo En Unas Conceptualizaciones Claras Necesitamos Comenzar A Ponernos De Acuerdo En Los Usos Epistemológicos Los Usos Del Saber Y En Ese Sentido Va La Siguiente Pregunta Ya Ellos Van A Comenzar A Respondernos Desde La No Solamente De Su Investigación Sino También Desde Su Condición Como Profesionales De La Orientación Educativa Y Es 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 Posible Constituir El Saber De La Orientación Cómo Constituimos Cual Es La Vía De Esa Construcción Del Saber Y En Esa Vía De Construcción De Saber Que Uso Tiene La Práctica Es decir La Práctica Del Orientador Escolar En La Vía De La Construcción Del Saber Del Orientador Escolar Cómo Se Configura Allí ese sería el segundo interrogante que vamos a hablar en este coloquio de investigación el uso de la investigación, el sentido de la investigación en la orientación educativa entonces vamos a preguntarles concretamente cuál es ese saber, si es posible la construcción de ese saber disciplinar desde la práctica del orientador escolar Bueno, yo creo que sí es posible y es necesario además la diferencia está en cómo pretendamos abordarlo si nosotros pensamos en que lo vamos a unificar y vamos a tener una ciencia cierta y un antiguo testamento y un nuevo testamento de la orientación escolar tal vez no va a ser tan posible sin embargo, si nosotros como educadores, como pedagogos y como sujetos conscientes entendemos unas dinámicas territoriales y unas dinámicas disciplinares va a ser un campo enriquecido y un saber nutrido para poder estar en este caso específico dentro de la escuela Indudablemente, debemos reconocer un principio antropológico y saber que esos saberes deberán ser territoriales y deberán ser abiertos a la multidimensionalidad de un sujeto es decir, no pretender encontrar una verdad acabada o uniformada dentro de las prácticas de un solo campo disciplinar ¿Qué tanto se podría nutrir desde nuestro quehacer profesional? Muchísimo, muchísimo porque cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos con los colegas vemos la riqueza que se ha logrado desarrollar lo digo por Cundinamarca dentro de estos últimos siete años de ejercicio y que se ha ido configurando desde donde desde el sujeto orientador indistinta de su profesión en una comunidad educativa que tiene expectativas que tiene necesidades y que él con su saber va configurando entonces, mi conclusión a esta pregunta es que debemos hacerlo de una forma abierta una forma enriquecida teniendo en cuenta que somos sujetos históricos que estamos en unas realidades contextualizadas y que a diferencia de Gustavo yo creo que nosotros debemos apuntar a hacer ese punto de fuga en las instituciones hacer esa parte que no se opone a la estructura porque pues obviamente es educación y la educación va a reproducir modelos sociales pero podemos generar un campo de saber en la orientación escolar que permita esa subjetividad que nos contaba Andrés y que le permita al profesional estar en crecimiento constante sabiendo que ese saber va a ser dinámico Gracias Bueno, yo estoy de acuerdo con la compañera pero se presentan muchas tensiones ahí ¿en qué sentido? en el sentido de que si ustedes miran tres personas estamos aquí hicimos una investigación en orientación y hay tensiones ¿sí? y tenemos tensiones si nos reunimos en la red de orientadores también encontramos muchas tensiones ¿por qué? porque porque ¿cómo se enmarcó el saber como tal para ejercer el rol del orientador? es como uno de los cuestionamientos en el sentido de que muchos de los orientadores o son psicólogos o son sociólogos o son trabajadores sociales terapeutas etcétera y eso hace que nuestro campo sea un poco más disperso y tenga un eclecticismo a la hora de intervenir ¿sí? entonces yo ¿cómo les diría? para no herir susceptibilidades yo miro que personalmente el ideal sería ese sería que nos unamos y saquemos un campo disciplinar de la orientación pero existen ciertos virajes en la práctica como tal que nos limita ¿por qué? porque a veces muchos de los orientadores que ejercemos el rol no nos creemos el cuento ¿sí? y entonces ahí está el choque en ese sentido porque dentro de nuestra práctica muchos o no tenemos la vocación o estamos ahí porque no pudimos como que elegir otra cosa porque no estaba en nuestros medios entonces se miran ahí internamente en la elección como tal del rol del orientador ciertas tensiones no sólo personales sino también profesionales yo lo miro con el ideal personal subjetivo que sería un buen espacio para crear un campo disciplinar pero tendríamos que que trabajar en torno a ese tipo de no sólo de nuestra subjetividad o sea para mí es importante lo que dice Jennifer ¿sí? construir desde nuestro saber desde los que ocupamos el campo de la orientación desde los que hemos investigado porque desde la investigación creo que es una de las primeras premisas que tenemos que tener en cuenta la investigación va a crear un nuevo conocimiento ¿sí? pero también yo miro muy importante los otros esos sujetos que están ahí ¿sí? nosotros podemos aportar muchísimo pero nuestros estudiantes nuestras familias también van a aportar a ese campo de la orientación bien yo estoy de acuerdo con Jennifer creo que lo definió de la mejor forma posible ser un punto de fuga ¿sí? y eso plantea precisamente el hecho de apropiarnos de no solamente unas prácticas sino generar realmente una conciencia sobre el discurso que estamos agendando ¿sí? se plantean las prácticas pero es que antes de plantear las prácticas hay que plantear los discursos y eso viene precisamente de reconocer los saberes de ese saber experto de la orientación como algo propio de Colombia y algo propio de nuestros territorios ¿sí? muchos autores hablan de la epistemología del sur ¿sí? y pienso que ese es el camino ¿sí? reconocer realmente que actuamos no por un modelo económico sino que actuamos por un bienestar social y ese es el punto esa es la clave ¿sí? hay una autora mexicana hace dos meses que tuve la oportunidad de conocerla aquí en Colombia Margarita Millán tiene un libro llamado Modernidades Alternativas y plantea precisamente eso no es que vayamos en contra de la modernidad hace mucho tiempo que está acá ¿sí? la idea es generar alternativas sociales deben estar en nuestras instituciones a partir de un discurso académico que permee realmente las prácticas para el bienestar social y no como modelo económico que viene institucionalizado desde políticas internacionales Bueno, yo trate de recoger esta discusión tensión que se nos genera a propósito del saber y es que digamos que todo lo que tenga que ver con la posibilidad de umbral de epistemologización no moderno nos va a suscitar este asunto es decir que define hoy la disciplina el saber el estatuto científico el estatuto de los saberes constituidos es decir los campos hoy estamos hablando de campos pero los campos cuando circulan cuando permean lo que hacemos pues nos tocan la fibra porque pues estamos en una era de casi que todo vale y por eso la fuerza de lo normativo que veíamos en las investigaciones de nuestros autores esta mañana digamos que hay tres cosas que yo detecté muy rápidamente y a lo mejor pues se me escapó alguno pero digamos que hay una primera relación entre campo de saber y práctica digamos que ahí tendríamos un un nodo según lo que ellos nos señalan un segundo nodo campo profesional que es distinto al campo de saber claramente el rol profesional se encontraría en tensión con el campo práctico es decir ese rol profesional cambia la práctica es un derrotero de la práctica y el tercer asunto la función del orientador versus el sentido de la orientación parece que también ahí evidentemente constituimos una tensión dentro del saber esos tres elementos fíjémonos que esos tres elementos nos darían cuenta de la posibilidad de construir no dirimirlos sino al contrario aprender de esos tres asuntos de esas tres tensiones pues nos permitirían dirimir un poco más de lo que hoy estamos hablando en investigación en orientación vamos al siguiente asunto que es un asunto más desde más desde el oficio de investigación de la orientación y ese tercer asunto es básicamente metodologías instrumentos posibilidades investigativas incluso el enfoque es necesario por qué no investigamos por qué hacemos investigaciones no, no me voy a adelantar la respuesta porque eso sería muy nocivo en este momento pero voy a decirlo al final cuando ya nos hayan dado la respuesta nuestros panelistas entonces vamos a preguntarles sobre métodos enfoques métodos e instrumentos de investigación a propósito de la orientación educativa qué aspectos de investigación y en esos y en esos asuntos cómo podemos comenzar a generar posibilidades de investigación en orientación o continuar porque no creo que hay un hay un sendero trazado bien inicialmente yo vería un riesgo un riesgo que está en Colombia que creía yo la primera vez que lo escuché fue en el 2008 y ya lo he escuchado en diferentes espacios y es el tema de la orientación socio-ocupacional como modelo de trabajo la orientación socio-ocupacional a mi forma de ver yo trabajé en el proyecto Ubícate que lo lideró Maloca y generó varios cuestionamientos referentes a que es un modelo que está permeando diferentes territorios latinoamericanos precisamente con la mirada del ser social como ser económico no sé si alguno de ustedes se ha familiarizado con el enfoque profundo del esquema de la orientación socio-ocupacional yo lo vería como un riesgo en cuanto a que masifica precisamente ese proceso de objetivación de los sujetos así los sujetos mayormente sujetados y ahí vería y ahí vería precisamente la oportunidad de generar alternativas metodológicas y seguir investigando en cuanto a cómo generar ese bienestar social desde la orientación y si soy reiterante pues me me perdonan reiterativo en la idea y el enfoque generalmente debe ser el de la investigación con enfoque de desarrollo social vinculante integrador y facilitador de los procesos territoriales yo uso mucho lo que es la pedagogía experiencial me funciona muy bien además porque permite el cuestionamiento permite la reflexión permite el diálogo y permite el planteamiento de la vida como un constante espacio de transformación entonces yo volvería a ver precisamente hacia precisamente ese saber experto hacia la pedagogía experiencial la reflexión y el constante bienestar social como soy psicóloga obviamente voy a mirar que el campo para mí o la epistemología como tal me iría obviamente por lo cualitativo ¿por qué? porque vamos a interactuar con sujetos y creo que es muy importante en este aspecto lo que menciona el compañero el trabajo investigativo experiencial desde esa pedagogía es muy importante y teniendo en cuenta también todos los recursos que nos menciona también en un autor que es Vizquerra y habla de una metodología investigativa en cuanto al campo comunitario como tal en donde la base principal es la epistemología cualitativa con una validez donde existan unos recursos importantes del discurso del otro donde lo dialógico sea uno de los aspectos enriquecedores dentro del ámbito de la investigación para así crear un estatuto de la orientación como tal entonces yo creo mucho en el aspecto social y como herramientas o técnicas el discurso el discurso de los otros mirar ese lenguaje simbólico ese discurso simbólico que tienen las personas intervenidas como les digo sean estudiantes sean familias pero también nuestro discurso como profesionales porque como nos lo decía Andrés hay un amplio bagaje de profesiones en este aspecto ¿sí? en al ocupar el cargo del orientador entonces yo veo enriquecedor también esa apertura de lo social pero desde nuestras diferentes profesiones y nuestros diferentes discursos que es uno de los aspectos más importantes en el campo social gracias bueno frente a metodologías enfoques e instrumentos a mí me tocó hacer el cursito completo con la nacional me fui a la de la pedagógica a la nacional porque dije quiero conocer otros discursos vámonos a otra universidad o sorpresa a la hora de tratar de graduarme ustedes no sé si alcanzaron a coger en el aire cuando les dije estoy haciendo esta investigación de 2012 a 2017 si hay alguien pero eso no fue una maestría eso no son dos años acaso nuestra universidad pedagógica y nosotros como profesionales empapados de la diversidad nos vamos de una vez a lo cualitativo ¿cierto? nosotros dijimos no pues es que hay que ser abiertos hay que ir comprendiendo realidades vamos a hacer investigación cualitativa y cuando voy a la nacional al comité de ética a decir voy a hacer investigación cualitativa por Dios eso fue la hecatombe eso fue una situación de generar crisis porque entonces pedían tablas de muestra y la validez de la muestra y es que como me van a entrevistar diez orientadores si son doscientos treinta y seis colegios es que eso no se hace así entonces si nos volteamos hacia lo cuantitativo ya decimos esto no es lo que nosotros queremos averiguar esto no es el conocimiento que nosotros queremos construir esto no es de más votos o menos votos o más percepciones o menos percepciones me tocó por sugerencia de la universidad nacional a punto de quedarme perdiendo mi calidad de estudiante buscar a un profesor que no sé si ustedes lo conozcan también hacia parte de la pedagógica con ciencias sociales el profesor Pablo Páramo y él nos empieza a decir oiga no es que no hay ningún misterio entre ser cualitativo o cuantitativo esa dicotomía no existe y a través de él pude hacer una investigación que no tuviera ese paradigma ni esa pelea para los que esperan unos instrumentos de validez de confiabilidad y hasta de pilotaje y poder hacer una investigación que trajera otras voces que no necesariamente fueran las de los documentos es decir respuesta a la pregunta tratar de trabajar los dos enfoques a veces uno dice estamos investigando para nuestro campo pero es que en nuestro campo también se lo vamos a tener que presentar a otros y esos otros tienen sus propias necesidades para poder darle validez a lo que estamos haciendo en instrumentos definitivamente los más participativos los que más permitan el diálogo como lo decía mi compañera grupos focales me parece que debemos nosotros como psicopedagogos como orientadores como docentes con funciones de orientador ser estratégicos en lograr sistematizar todo lo que nos aporta un grupo focal las entrevistas semiestructuradas definitivamente ejemplo de estas investigaciones el análisis documental y análisis de discurso creo que como investigadores nosotros tenemos que andar con la libreta en el bolso todo el tiempo e irse sistematizando no solo las prácticas sino todas esas cosas nuevas que nos llegan porque no podemos construir un campo y investigarlo solamente para este momento creo que muchos de nosotros somos muy jóvenes en este ejercicio y vamos a estar tratando de construir saber y que como le decíamos va a ser un saber dinámico entonces por lo mismo y tanto debemos ser unos investigadores permanentes y de esa misma manera muy abiertos pero con el testimonio de la validez y de la como demostramos que este saber está aquí y sucede entonces la invitación a los que no han conocido pues que todavía de pronto los encierran en la dicotomía de lo cuantitativo y lo cualitativo como me pasó a mí pues ahí hay respuestas y definitivamente para las comunidades educativas me enamoré de los grupos focales muchas gracias en el sentido de los métodos y los enfoques de investigación digamos que es otro asunto que en las ciencias sociales pues tenemos una suerte de perspectivas y eso está muy bien porque la apertura dentro de las metodologías y los enfoques de investigación son justamente la riqueza y la producción del saber es decir tener apertura investigativa tener múltiples posibilidades de leer la realidad pues es justamente lo que nos ofrece este tipo de trabajos que hemos visto esta mañana y es que la apertura las posibilidades los enfoques de investigación pues darán cuenta o darían cuenta de una riqueza de producción de saber que es fundamental a la hora de entender la realidad nuestros tres invitados nos han insistido hoy en leamos la realidad entendamos el contexto ubiquemos situemos la investigación pareciera ser que esa es la esa es la clave en los ejercicios investigativos si es una investigación situada focalizada que comprende el contexto en el cual se va a desarrollar y que además sin una pretensión de generalidad y una una gran una gran producción de saber lo que intenta es entender la realidad entender esas prácticas esos saberes y esas comunidades con las cuales los orientadores y las orientadoras de nuestro país trabajan vamos a la última pregunta antes de darle la palabra a ustedes para sus inquietudes y sus dudas o los planteamientos que quieran hacer esta mañana vamos a pedirles a nuestros invitados que nos hagan recomendaciones sobre las posibilidades de investigación es decir qué cosas nos recomendarían ellos dentro de su experticia investigativa en el campo de la orientación educativa que a la hora que otros tengamos la iniciativa de emprender investigación pues ellos nos puedan decir pueden pueden señalar temas posibilidades de investigación darnos algunas herramientas algunos criterios frente a ese frente a ese asunto de la investigación en orientación incluso que ustedes también tengan como sus planteamientos sus inquietudes muchas veces uno cuando hace una investigación queda como sería bueno hacer este tipo de cosas o vámonos por acá porque efectivamente hace falta o es necesario emprender acciones investigativas allí entonces qué recomendaciones a propósito de investigación educativa nuestros panelistas nos pueden ofrecer esta mañana bueno como dice Andrés uno piensa que con la investigación quedó concluida su pregunta pero en realidad uno sale con más preguntas y con más ganas de investigar muchas más cosas quiero hacer la claridad que como mi investigación fue centrada en el campo de la convivencia obviamente que salieron ahí unos cuestionamientos de la orientación frente a esa convivencia yo aportaría como recomendación un trabajo si es viable esa orientación y esa pugna o ese choque con la conciliación ¿sí? o sea como el orientador es posible que ese orientador sea un agente conciliador ¿por qué? porque entonces aquí entramos en tensión con el derecho en la institución hay un un programa que muchos lo deben conocer que es el proyecto Hermes ¿sí? que habla de conciliación escolar alguna vez hablábamos desde el campo jurídico del derecho y un abogado nos decía es que un orientador no es conciliador no es mediador el único experto en conciliación es un abogado pero un orientador no puede ser entonces valdría la pena como tener ese esa recomendación en el campo de la convivencia de la conciliación y el orientador como esas dos tensiones y lo otro como les dije inicialmente mirar como un componente en específico del orientador la afectividad es posible que la esa esfera afectiva entre a ser parte de la orientación o no simplemente también está lo psicopedagógico solo valorar la parte del estudiante cuando lo llevan a una consulta individual si solo ahí detectamos si tiene dislexia disgrafia etcétera o no o en realidad nosotros estamos con un sujeto y un componente esencial de la orientación es la afectividad esos dos aspectos salieron en la investigación como que quedaron ahí flotando para poder investigar y ya de manera personal revisamos los orientadores de cundinamarca tuvimos la oportunidad de hacer un diplomado con la javeriana en donde ellos hicieron un rastreo de las profesiones que tienen todos los orientadores en bogotá y en cundinamarca y ahí hubo algo muy interesante y era que que da la apertura a la orientación para investigar mucho más ese aspecto de la parte profesional que profesionales están abarcando o ocupando el campo de la orientación escolar entonces me parece también importante esos tres aspectos bien no sé si es la forma suave decirle que voy a decir yo pues he trabajado en diferentes instituciones públicas y privadas y a veces uno se encuentra con compañeros de la pedagógica que cuando ven que por lo menos yo cuando hice la maestría yo la quería hacer en un espacio diferente a la pedagógica para nutrirme de otros discursos de otras miradas y una de las críticas que más recibí fue la siguiente frase ah usted quiere lavar el título y ojo son cosas reales y no lo escuché una vez no lo escuché dos veces fue algo reiterativo entonces es un cuestionamiento que uno dice cómo que lavar el título acaso está sucio acaso viene de dónde o qué de qué parte y ojo son cosas reales son cosas que se han pasado realmente entonces es ver cuando yo elegí la maestría quise hacer algo diferente precisamente para nutrirme y es ahí donde yo encontré ese vacío y lo pude reconocer esa insatisfacción mi recomendación al momento de hacer investigación es precisamente tomar eso que no queremos tomar cierto pasaje de la biblia dice ve donde no quieres ir ahí está tu camino entonces es intentar reconocer esas cosas que a ustedes los incomodan esas cosas que a ustedes los cuestionan e intentar hacer un ejercicio al menos de indagación por el por qué los incomoda porque ven ese vacío y analizar esa situación y lo digo con todo cariño porque es una tarea que debe abordarse yo ahorita estoy tomando por ejemplo una investigación sin dejar esta estoy iniciando otra sobre la hiperactividad para decir si realmente existe la hiperactividad a qué se le llama hiperactividad cómo es que se maneja cómo la están viendo qué discursos se trajeran alrededor de ella hay un autor español llamado Xavier Altamirano yo recomiendo que lo busquen hay un video de él en YouTube que cuestionar esos elementos o esos conceptos que damos por dados entonces nada está concluido nada es obvio y hay que repensar las cosas que creemos que son obvias y sólidas yo entro a cuestionar la existencia de la hiperactividad y la forma cómo se está haciendo y una recomendación que me gustaría que se llevaran es ver lo que no queremos ver uno de los elementos por ejemplo las violencias sutiles las violencias sutiles cómo son esas pequeñas violencias que se reproducen en la escuela ya sea de los maestros de los profesores de primaria de preescolar administrativos padres de familia que llegan a encontrarse en esa micropolítica que es la escuela y que llega a conformar a nivel nacional una macropolítica del sentido y del ser social entonces miren lo que no han visto y busquen entre las sombras bueno yo creo que nosotros como seres humanos estamos llenos de preguntas y decidimos investigar cuando cuando encontramos esas preguntas esas situaciones de por qué esto es así o por qué esto no funciona de tal manera o qué está pasando allá y por qué estas cosas se nublan cuando es dentro de la escuela y hablamos de la orientación escolar pues definitivamente está todo el currículo a nuestra disposición todo ese proceso de enseñanza aprendizaje evaluación y cómo ese estudiante ese docente esa familia se mueven por dentro de esa estructura creada desde lo tácito desde lo explícito y ahí hay mil preguntas que uno se puede hacer no sólo como orientador sino también como ser humano dentro de las situaciones que me quedaron a mí en el tintero en esta investigación definitivamente son los grupos interdisciplinares y las miradas que cada campo disciplinar que está haciendo orientación tiene sobre el campo o sea esa es una investigación que yo creo que nos tocaría a muchas manos poderla hacer pero que es fundamental también está una investigación muy bonita que están haciendo unos estudiantes de los últimos semestres también de la pedagógica que me pareció muy interesante y muy pertinente para nosotros y es ese vínculo de la familia con la escuela con la institución nosotros a veces somos más reconocidos por las familias que el mismo propio a mí me sucede que llega la mamá a contarme que tiene que hablar con el profesor de sociales que si la acompaño y eso que el profesor de sociales es una maravilla pero ella siente que yo no sé como que ejerzo labores de traducción simultánea entre lo que busca la mamá y lo que le va a explicar el profesor es esa relación de pronto con la comunidad y como nosotros también le podemos traducir a los profes que no los están criticando que no los están cuestionando sino que hay unas funciones propias de la familia y qué bonito que eso suceda otra investigación que ha quedado muy nombrada por mis colegas es el asunto de la salud mental de los docentes con funciones de orientador están levantando cifras de la cantidad no la de los rectores no peligra la vida del artista están levantando cifras de qué tanta consulta están haciendo los docentes orientadores y nosotros internamente y creo que también pasa con Bogotá sentimos esa necesidad de hacer la catarsis el desahogo emocional y a veces ni siquiera es por la naturaleza del caso atendido sino del contexto en el que hay que ejercer la labor definitivamente otra que me parece fuerte y más para los que le apuestan mucho a la pedagogía es el saber pedagógico del orientador y finalmente una que la interpreté cuando empezamos el coloquio son esas metodologías y esas prácticas propias del orientador escolar y de ahí para adelante lo que nos cause la incomodidad como dice mi compañero lo que nos cause la pregunta habrá que ir a investigarlo muchas gracias bueno digamos que como hemos venido señalando el campo es muy abierto y ustedes se dan cuenta que nuevamente hay una gran cantidad de temas asuntos escolares asuntos del rol incluso la condición personal de los mismos orientadores su subjetividad su salud ayer hablábamos con el profesor Luis y otro grupo de profesores de la universidad bueno y lo de los 500 estudiantes ¿por qué no investigan? ¿por qué el parámetro de 500? y digamos una investigación sobre eso ¿por qué el parámetro de 500 y no de 200 o no de 800? no, mentira lo de 800 no pero sí lo de ¿por qué ese tipo de cosas sobresalen ahí? es decir efectivamente efectivamente es todo un campo en construcción y las recomendaciones investigativas frente a los temas se dan cuenta en la amplitud y todas las posibilidades asuntos de comunidades asuntos de familias asuntos de roles asuntos de reconocimiento imaginarios de construcciones es decir el campo está abierto y tenemos una gran posibilidad de construirlo yo creo que los estudiantes en formación y claro los orientadores en ejercicio pues saben que perfectamente hay que seguir construyendo el campo y que necesitamos eso mismo que decíamos en la pregunta anterior sistematizar las experiencias reconocer lo que hacemos indagar sobre ese quehacer nos daría la construcción al campo hemos estado en mora por supuesto de consolidarlo pero digamos que las puertas siguen abiertas para que el ejercicio se dé porque es un campo que cada vez más necesita reconocimiento no solo social sino académico vamos con las preguntas vamos a hacer una ronda inicial de tres preguntas les agradezco que las preguntas sean pues a propósito del tema general del coloquio que es investigación en orientación educativa que sean sobre ese aspecto en particular que sean muy sucintas y muy puntuales no que hagamos una disertación amplia porque no está previsto el espacio para ello y entonces hacemos unas preguntas muy específicas si es sobre algo que se ha dicho acá en particular sobre lo que Gustavo, Alicia o Jennifer nos han comentado esta mañana pues en particular a ellos o si no de manera general se tratará de responder y hacemos ronda de tres preguntas muy sucinto y pues tienen el micrófono no sé quién quiera iniciar con la ronda de preguntas yo creo que es mejor que pasen al frente para poder tener la pregunta en el audio también de la grabación que estamos haciendo para la página de la universidad bueno, buenos días pues parte de las personas que están hoy acá son estudiantes en formación de la licenciatura en psicología y pedagogía yo digamos que quisiera preguntar algo que ha estado presente y es un poco que les cuenten como a ellos la orientación es uno de los posibles roles del licenciado en psicología y pedagogía un poco cómo aprendieron a ser orientadores pero no sólo como una cosa que quedó en un antes o en la formación inicial sino cómo sucede eso en el ser orientador y un poco qué papel tiene en ese seguir aprendiendo a ser orientador la investigación su propia investigación las redes el trabajo en redes la práctica la experiencia con otros compañeros esa es mi pregunta bueno buenos días y buenos días complementando un poco la pregunta de la profesora Diana quisiera hacer como como una reflexión con respecto a una inquietud y es yo siento un poco que el panorama cuando cuando uno escucha estas conversaciones con orientadores es un poco desalentador o un poco desesperanzador si queda uno como con la sensación de no estamos pues etcétera etcétera puntos suspensivos entonces quisiera que desde la experiencia de ustedes pudiéramos hablar un poco propositivo y complementando un poco la pregunta qué es lo bueno de ser orientador ¿sí? qué es cuáles son los retos a qué me enfrento bueno buenos días a propósito del último tema que se trató un poco de las investigaciones posibles y hablar un poco del saber pedagógico del orientador sería interesante que ustedes nos contaran cuáles creen ustedes que son las relaciones entre la orientación educativa y la pedagogía y en ese sentido también un poco si hay si el orientador enseña algo y si enseña algo qué enseña bueno tres retos yo creo que uno por uno para que quede más más preciso y hagámoslo uno por uno y ¿quieren iniciar? ¿quién? ¿quién quiere? bueno ¿dónde nos formamos los orientadores? adelantaba Adriana unas respuestas la investigación las redes las experiencias tuve la oportunidad hace poco de hablar con los estudiantes en formación les contaba a ellos como yo sentía en mi vida personal que hasta un tiempo anduve en los hombros de los gigantes entonces andaba con Vizguerra tuve clase con Emiro Mosquera ¿cierto? entonces hay unos discursos ahí que uno dice no, desde aquí miro el mundo y desde aquí lo explico y desde aquí vivo soy y me acomodo cuando uno se baja lentamente de esos hombros con esa misma mirada pero con los pies un poquito más abajo empieza otro proceso de formación el proceso de formación que como de pronto tuvo la posibilidad Alicia con su investigación es la voz de los niños el estudiante que llega sencillamente a tener una conversación con su profe no porque tenga algún problema no porque algo le preocupe sino porque quiere conversar ese estudiante y sus preguntas nos enseñan la mamita que les cuento que necesita la traducción simultánea nos enseña el proceso de investigación nos enseña también nos confronta ¿cierto? el colega y algo que nosotros tenemos y que lo hemos reforzado muchísimo la diversidad de campos disciplinares que tenemos con nuestros colegas esos debates en esas redes nosotros casi siempre pedimos que nuestras redes sean privadas porque así como pasa él nos hablamos verdades incómodas y nos nutrimos desde ahí porque son miradas muy distintas desde ahí se aprende tuve la fortuna de trabajar algún tiempo con una organización social y desde los procesos comunitarios y desde las prácticas comunitarias se aprende entonces nosotros incluso aquí en este espacio estamos aprendiendo ¿cierto? entonces el orientador no se forma solamente en los hombros del gigante también se forma con el parámetro normativo que le dice sus funciones son estas su evaluación de desempeño anual es esta y su periodo de pruebas le va a mirar esto el corazón propio que le dice a uno soy un punto de fuga ¿cierto? y no me voy a traicionar o voy a procurar no traicionarme en ciertas cosas y esas reflexiones nocturnas o esas reflexiones en la bucetica mientras uno baja de la vereda nos están enseñando cosas entonces la idea es estar plenamente abiertos a esas ¿cómo lo llamaríamos? a esos momentos pero también a esos constantes espirales del aprendizaje de la formación del maestro y creo que pasa con cualquier maestro ¿cierto? incluso hasta un médico cirujano de pronto en alguna cirugía detecte que mejor si corta si cicatriza más fácil no sé pero nosotros que somos de las prácticas más humanas sociales y dinámicas estamos aprendiendo permanentemente a este momento me proclamo docente con funciones de orientador porque tengo una resolución que lo dice pero de ahí a que yo pueda decir soy la orientadora que quiero hacer y sé lo que yo quisiera saber todavía me falta bueno en cuanto a los aprendizajes como dice Jennifer yo creo que la gran ganancia es el campo social y esta investigación como tal a mí me permitió aprender sobre todo de los estudiantes ¿por qué? porque al hacer un comparativo de esas perspectivas o pronociones que tienen los docentes a veces los orientadores estamos muy señalados por esa esfera y es que a veces palabras literales el orientador no hace nada ¿sí? el orientador es el recreacionista vaya y hágalos jugar allá los niños y ya ¿sí? ¿qué tan enriquecedor fue escuchar la voz y el discurso de los niños y decir no para mí el orientador es un profesional en primer lugar ellos así lo decían y así está en la investigación es un especialista de la orientación ¿sí? entonces nuestro estatus también ha ido ahí cambiando en cuanto al discurso de nuestros estudiantes yo creo que el aprendizaje principal como lo dice Jennifer es no sólo en lo social en el discurso con los estudiantes con las familias sino en lo comunitario ¿sí? y más más cuando se trabaja en un municipio como tal yo trabajo en Nemocón ¿sí? hay muchas muchas familias que vienen de flores ¿sí? trabajan en fincas ¿sí? y los aprendizajes a veces ellos ellos mencionan en la orientación nos dicen es que yo no sé cómo darle la norma a mi hijo es que yo me siento impotente él mi hijo me ganó ¿sí? y todos esos esos discursos de esos padres enriquecen enriquecen la orientación escolar yo también estoy completamente de acuerdo con con mi compañera que que el aprendizaje general es sí obviamente que lo epistemológico lo teórico nos da unas bases muy grandes y valiosas para nuestra profesión pero ya el contacto con eso intersubjetivo y con lo subjetivo hace que se enriquezca el campo de la orientación bien en mi caso pues gracias a Dios he contado con muy buenas oportunidades de divagar uno encuentra que psicopedagogos no se varan siempre están trabajando ¿sí? rara vez uno encuentra un psicopedagogo varado y ahí es fundamental las amistades cuando conocen el trabajo de uno lo recomiendan lo llaman si vea ahí tal espacio venga ayúdenos ¿sí? alguna vez me llamaron de la Secretaría de Movilidad ¿sí? y yo decía no pero es que yo como psicopedagogo ir a enseñar temas de de seguridad vial que mamera ¿sí? duré seis años seis años ¿sí? seis años y fueron seis años maravillosos maravillosos en donde puede trabajar con niños de preescolar y a mí me da miedo trabajar con niños chiquitos porque a veces uno le tiene miedo a esa comunicación ¿sí? puede trabajar desde ahí en otros espacios diferentes con personas con discapacidad no solamente sobre la discapacidad sino las oportunidades y las capacidades que ellos tienen para abordar otros espacios por ejemplo alguna vez tuve un escenario más o menos con la misma cantidad de gente todos manejaban y todos eran personas con discapacidad auditiva entonces uno se pregunta ¿cómo es que según la ley las personas sordas como suelen llamarse comúnmente las personas sordas no pueden manejar pero manejan y manejan motos manejan visitaxi manejan camionetas y es una realidad totalmente ¿sí? entonces es ver cómo uno llega a ese nivel de profundidad ¿sí? a trabajar con guerrilleros ¿sí? en zona roja ¿sí? a entrar un diálogo con paramilitares en zona roja ¿sí? a entablar procesos en cárceles como he sabido de otros compañeros ¿sí? y es precisamente que el rol se lo da a usted ¿sí? no se lo va el título porque cuando usted sale con la universidad de la universidad con un título ese título realmente es apenas el 5% de ser profesional solamente el 5% el otro el otro 95% es lo que usted lee lo que usted piensa los semilleros de investigación en los cuales usted participa los escenarios comunitarios ¿sí? y es precisamente ver que usted se da la formación y usted se da la pela yo puedo decir que tengo compañeros muy muy buenos en su rol otros no tanto podrían mejorar bastante y la diferencia va precisamente en el cuestionarse y en asumir roles y asumir retos ¿sí? entonces mi recomendación es sobre los roles es precisamente la invitación a asumir retos yo tuve una una oportunidad inolvidable en el primer semestre de la universidad tuve clase por Ricardo Aparicio Cano que dedicaron ¿sí? algunos aquí todavía lo recuerdan ¿sí? un maestro formidable ¿sí? finalizando el semestre murió ¿sí? por un accidente de tránsito ¿sí? y nos dejó tan marcados tan marcados a los estudiantes que estuvimos con él que yo aún lo recuerdo y la invitación es que ustedes marquen a esos estudiantes con experiencias muy gratas con retos muy profundos y también con nuevas miradas la segunda pregunta era sobre las tareas lo bueno de ser psicopedagogo y orientador cuando yo presenté mi tesis una de las de las jueces que no era psicopedagoga pero sí ya varios años trabajando en orientación la conclusión a la que llegó es ok pero usted me deja acá desesperanzada con el corazón roto ¿yo qué hago? ¿sí? ¿qué hace uno con el corazón roto? ¿qué hace uno con el corazón roto? ¿sí? seguir para adelante seguir para adelante y aprender de eso cuando a uno le rompen el corazón uno tiene esas dudas y uno no queda igual queda la cicatriz ¿sí? y la idea de esas cicatriz es que le recuerde ese dolor ¿sí? para no volver a caer en las mismas equivocaciones aprender de eso y seguir construyendo ¿sí? entonces el libro de Margarita Millán ¿sí? sobre las modernidades alternativas lo recomiendo precisamente porque nos plantea precisamente otras formas de asumir esa nueva visión de la orientación educativa hacia el bienestar social entonces queda eso bueno y la oportunidad que usted tiene es la oportunidad o de omitir o de participar de un cambio social ¿sí? que en usted aprovechar esa oportunidad y prepararse para asumirla bueno yo miro varias cosas en primer lugar hay muchas cosas positivas ¿por qué? porque el hecho de que como estudiantes de psicología o de psicopedagogía estemos estemos aquí y algunos ya profesionales dan cuenta de uno pues del interés pero ya como una labor positiva del orientador es el hecho de lo humano para mí eso es lo más importante ¿por qué? porque en un mundo tan mecanicista donde todo entra en el trabajo de como yo les decía inicialmente el orientador es el que remite y no más no yo lo miro este rol del orientador como tal entra en el plano del discurso humano eso es para mí lo más importante no entramos a trabajar con seres inertes nosotros aprendemos de un otro entonces esa es una ganancia fundamental ¿por qué? porque pues ahorita estamos en el proceso de que estamos trabajando sobre la paz ¿sí? y nuestro campo de acción en esos procesos de paz es fundamental yo lo miro positivo como un agente un agente no sólo interlocutor sino un agente que aporta un agente también de cambio del desarrollo de potencial del otro en donde se potencializan las habilidades en donde nuestro estatus como orientador y he hecho mucho énfasis en eso ¿por qué? porque a veces lo que les decía nos minimizan tanto a los orientadores o sea a veces nos dicen no es que lo que yo les mencionaba anteriormente no hace nada lo único que hace es estar encerrado múltiples talleres solo prevención y no más pero ahí está lo pedagógico ¿sí? también hace parte la prevención la atención entonces nuestro rol tan integral hacemos tantas cosas de seguimiento de atención da la apertura de que existan aspectos y existan aportes positivos en el campo de la orientación ¿por qué? porque trabajamos lo humano uno y dos porque nuestra perspectiva es tan amplia que estamos interviniendo todos esos ejes como familia como individuo como persona entonces es no es desalentador para mí no es desalentador es muy enriquecedor y valga esta la oportunidad para decirles que algo positivo es esto la investigación seguir investigando esto nos abre la apertura al nuevo conocimiento y a enriquecer nuestro campo yo no lo veo con desesperanza yo soy terriblemente feliz de ser orientadora se los voy a tratar de describir en algo muy coloquial y yo me siento como la menor de una familia de 20 hermanos o sea la que tiene permiso de hacer muchas cosas la que dicen ay es que ay tan bonita venga 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 le ayudamos el orientador escolar es el único que tiene permiso de coger toda una jornada escolar y poner a todos los profesores y a todos los niños hacer lo que su corazón le dicte y eso no lo puede hacer el profesor de matemáticas eso no lo puede hacer de sociales el de educación física lo puede ir haciendo por grupitos y nosotros tenemos ese permiso nosotros tenemos permiso de hablar de las cosas que nadie quiere hablar nosotros somos los llamados por ejemplo a hablar de la sexualidad entonces los niños nos ven a nosotros con ese con esos ojitos de sí que entre que venga diciendo cuando llega el profe de qué sé yo de inglés y dice profe regálenos la hora para hacer un compartir entonces en ese en ese sentido me siento consentida por la profesión y no quiere decir con eso que no que es que es el asunto fácil y es que todos los profes se den la hora y es que el rector a todo dice que sí no pero precisamente tengo la investidura que me permite a mí ir a decirles es que esto es importante porque están pasando estas cosas y el jueves vamos a hacer esta actividad y ya ¿cierto? eso me parece una posibilidad maravillosa para lo que hablábamos al principio de ese punto de fuga y eso no lo tienen muchos funcionarios otra gran otra cosa decía ella buena de nuestra labor es ese impacto de transformación social yo veo que nosotros tenemos transformaciones más a mediano plazo que de pronto el profe de un campo disciplinar específico que tiene que esperar a que el niño curse todo el currículo para que empiece como más adelante a utilizar un saber muy técnico y muy preciso nosotros que vamos trabajando con familia que vamos trabajando con los compañeros docentes que vamos trabajando con los niños vamos viendo cómo se cambian prácticas quizás más prontas como es el tema de la convivencia como es el tema de la mediación como es el tema de la prevención como es el tema de incluso la forma en que los niños se comunican entre ellos o solucionan sus conflictos otra cosa muy bonita de nuestra labor como lo mencionaba el desarrollo de potencialidad esa parte del entender al niño como un ser integral sin afanarnos la nota sin afanarnos el observador sin afanarnos el revisarles el cuaderno sino poder entenderlo desde lo humano ¿cierto? esa me parece que es una cuestión que a nosotros nuestra labor no la regala todos los días si yo me quiero sentar en la cafetería hablar con el niño y hacer el proceso ahí lo puedo hacer o si yo quiero ir a hacer un taller con el grupo de ese niño y hablar de todas las cosas en la vida lo puedo hacer porque no tengo unos lineamientos curriculares ni una malla ni unos DBA que me digan es que usted antes de ir a hablar con el niño tiene que mirarle los preconceptos no yo lo puedo ir a hacer ya ¿cierto? entonces ese proceso esperanzador ese que a mí mantiene con una sonrisa afrontando todas esas cosas que nosotros les contábamos que sonaban así como como desesperanzadoras no, es bonito es chévere porque no estamos encapsulados precisamente tenemos un espacio dentro de algo tan cerrado como puede ser una institución educativa tenemos un espacio muy abierto para crear y para hacer los procesos de inclusión de los niños con diferentes capacidades nosotros por ahora no han llegado los docentes de apoyo a Cundinamarca entonces somos los orientadores los que estamos diciendo miremos qué potencialidades tiene ese niño y empezamos a hablar de la discapacidad como potencialidad entonces todos esos factores hacen ver como la esperanza lo bonito la felicidad que puede producirle a uno como ser humano si tiene la vocación el tema de ser un orientador escolar no es fácil no todo el tiempo estamos contentos no todo sale derechito pero es una profesión que todo el tiempo le está agradeciendo a uno ese el romper el esquema el poder escuchar al niño que no no tenía punto no tenía cabida o que creía que no tenía cabida entonces para mí sí es de las labores más bonitas y en sí la profesión del psicopedagogo como lo decían ahí nosotros podemos hacer somos los niños pequeñitos de una familia grande nosotros podemos hacer muchísimas cosas y con toda la inocencia tal vez con toda la ingenuidad pero con toda la seguridad que también le da a uno el poder comprender el mundo desde lo humano eso será señora no ya ya les damos pero quería decir como esto nos da pie como a la a una investigación titulada como entre la esperanza y la desesperanza de la constitución del sujeto orientador claro evidentemente también hace parte de la subjetividad propia y esto es una elaboración que desde la desde la experiencia la condición personal pues atraviesa el oficio y claramente está aquí impregnado y nosotros lo veíamos también en el en algún encuentro de orientadores de Cundinamarca como también parte del requerimiento justamente de la mesa de orientadores de Cundinamarca era como queremos salud mental queremos estar bien porque esto es muy complejo es un asunto muy denso y nos cargamos mucho con nuestro trabajo esto por ejemplo es parte de nuestro error bueno vamos con el último asunto creo que no vamos a dar no tenemos más tiempo para otro espacio otra ronda de preguntas que estamos muy justos ahora razones técnicas y logísticas entonces vamos a la última pregunta a la de la pedagogía y su relación con la orientación y y hacemos el cierre les doy como algunas noticias frente a a las tareas que estamos adelantando en la universidad frente al tema de la orientación entonces tienen la palabra eso de la pedagogía bueno como decíamos eso era casi que un tema de investigación ¿no? yo creo que la respuesta está en la misma pregunta de que entendemos por pedagogía ¿cierto? porque si yo voy a tomar esto como una transmisión de un conocimiento ahí sí como nos decían la transposición didáctica de creo que un orientador no se sesgaría mucho en transmitir como unas pautas ¿cierto? si nosotros vemos la pedagogía como esa dinamización tenemos una cantidad de asuntos ahí sí que incluir en esa bolsa porque definitivamente el orientador es un dinamizador por lo tanto si lo estamos viendo así el orientador es un pedagogo un pedagogo que está transmitiendo saberes puntuales no ¿cierto? no que proyecto de vida que orientación de socio ocupacional que sexualidad no porque dinamizamos ese desarrollo de esas potencialidades en cada uno de los seres humanos porque precisamente no estamos hablando de verdades absolutas cuando yo le digo al niño vamos a hablar de sexualidad yo no puedo llegar de con un saber absoluto de hecho tengo que entrar en diálogo con ellos para saber desde dónde están sus preguntas y desde dónde han hecho exploraciones entonces para mí si vamos a ver la pedagogía como esa parte respetuosa del crecimiento del desarrollo y de las búsquedas de otro ser humano indistinto que las llamemos competencias o que las llamemos desde la parte cognitiva desde la parte del ser o desde la parte del hacer considero que sí estamos generando procesos pedagógicos que ojalá se sistematizaran y se hicieran conscientes para tener todo el peso que requiere un proceso pedagógico si lo hacemos desde lo espontáneo también se harían procesos tal vez ya no con la misma calidad de lo pedagógico pero habrían procesos de posibilidades de enseñanza de aprendizaje y los necesarios procesos de evaluación entonces en esa medida de las cosas creo que el orientador si enseña no solamente algo enseña muchísimas cosas y no le enseña solamente a los estudiantes sino le enseña a sus compañeros docentes a las directivas institucionales a los padres de familia y en sí cuando tenemos la oportunidad de compartir espacios como estos o en las redes de orientadores también estamos enseñando diferentes cosas como también en cada uno de esos campos las estamos aprendiendo gracias de acuerdo con Jennifer ¿por qué? porque ese es un espacio de co-construcción yo construyo también con un otro y hay procesos hay pedagógicos en cuanto a las familias cuando estamos dirigiendo pues las pautas de crianza los hábitos las escuelas de padres que son tan importantes y ahí destacamos procesos procesos pedagógicos enfatizados a veces en las falencias de nuestras familias donde hay una enseñanza un aprendizaje un continuo trabajo como decía Jennifer dinamizador facilitador también de espacios de aprendizaje entonces yo creo que sí sí hay apertura para lo pedagógico en el campo de la orientación bien desde mi mirada para mí yo no puedo concibir un orientador que no la palabra no es usar sino que no sea pedagógico porque la pedagogía es una forma de ser no es solamente una herramienta que uso aquí o que puedo cambiar allá y la pedagogía va en cuanto a la mirada y el diálogo que usted establece por ejemplo voy a traer a colación dos cosas que me pasaron la semana pasada hablando con el mismo grupo asesorando uno de los proyectos de grado 11 porque a veces uno también se mete con los muchachos y tiene que hacerlo o sea el orientador está con los muchachos está con los docentes y con las directivas no encerrados en una oficina aislada del mundo el orientador es un orientador de cancha entonces yo les preguntaba a las niñas la siguiente pregunta la sexualidad que era el tema de ellas en cuanto a la sexualidad yo les preguntaba la virginidad se pierde o se comparte esa fue la reacción como así exactamente ellas en otro momento llegaron y me dijeron no es que nosotros queremos hacer el proyecto con los de octavo para abajo porque los de noveno ya lo saben todo ah ok entonces tú eres de 11 ¿cierto? sí tú ya lo sabes todo sí ok háblame de tus derechos sexuales ¿perdón? ¿qué es eso? entonces es plantear esa mirada ¿sí? y para mí un orientador sin pedagogía se queda mueco ¿sí? la pedagogía es la forma de ser de hablar de dialogar con los niños de preescolar con los otros docentes esa relación de tensión con los docentes también es una tarea que hay que abordar y se hace pedagógicamente ¿sí? y para mí es fundamental o sea yo no me hallo como orientador sin pedagogía estaría totalmente mueco bueno creo que queda ahí el debate y quedan las posibilidades para entender eso de lo pedagógico yo simplemente le sumaría le sumaría lo siguiente a lo que nos han compartido en relación con esta última pregunta y es yo sí creo que lo pedagógico lo podemos leer en clave desarrollo humano en orientación yo creo que ahí hay un plus es decir esa categoría de desarrollo humano es muy potente para entender o emprender acciones pedagógicas en cuanto a la orientación y si queremos a partir de eso de desarrollo humano hablar de otras categorías asociadas en términos ontológicos pues claramente alteridad dislocación seminalidad dependiendo de la perspectiva filosófica que se aborte eso creo que es una discusión muy amplia y tiene un sentido muy valioso el tema de la pedagogía en cuanto a la relación con orientación educativa para finalizar señalarles que la página de de orientación educativa de la red de orientadores y todo el ejercicio que hemos venido haciendo en cuanto a la construcción de este ejercicio de orientación educativa está dispuesta a finales de este mes ya tenemos el espacio este coloquio pues está siendo grabado y estará de su disposición también y ya va a ser en el canal de la universidad pedagógica para si ustedes quieren ver o complementar la información acá señalada la página del equipo de orientación el equipo de orientadores estará también dispuesta a por lo oposito de la red de orientadores nacional la red de orientadores de Colombia que queremos formular o desarrollar dentro de la universidad estará dispuesta a finales de esta para todo el público estará a finales de este mes ya a su disposición y esperamos contar con sus valiosos aportes en este espacio que es abierto y discusión académica discusión además pedagógica psicopedagógica psicológica y todos los demás saberes constitutivos del saber entonces pues mostrarles eso agradecer por su participación en especial Gustavo Alicia y Jennifer sabemos del tema de las agendas el tema logístico operativo y demás por estar acá el esfuerzo que han hecho agradecerles profundamente por sus aportes sus contribuciones a este espacio y por todo lo que nos han dejado como reflexión esta mañana para ustedes un aplauso y muchas gracias y por supuesto también a ustedes como asistentes y participantes por su disposición y esperamos que haya sido de los sagrados este evento académico esta mañana agradecerles por su participación en el tercer coloquio de orientación educativa de la universidad pedagógica nacional que tengan un buen día y muchas gracias